César Museo Hay que hablar con propiedad, con gente que sabe realmente De lo que habla Y no suposiciones como hacemos muchos por aquí ¿Qué tal César? Muchísimas gracias por hacerme un hueco Sé que hoy te está llamando todo el mundo Y tú te has dado por pasarte por aquí por el canal mío Yo intento ayudar a toda la gente de Twitter Con mi granito de arena Como humilde granito de arena Y el tiempo que pueda y el tiempo que os pueda ayudar Y si con esto arrojo un poco de luz a la gente Pues para mí es un placer Muchísimas gracias Muy honrado de tenerte por aquí y agradecido Bueno, como sabéis esta mañana Nos hemos despertado todos con la noticia De Alejandro Antranpasaguas Que está muy encima de estas historias Que han sucedido con el caso Negreira También hay que, para ser justo, decir Que Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital Es otro que nos ha informado de maravilla Sobre esto y bueno, había dos noticias bomba Una La imputación Del fútbol con Barcelona Por parte de Joaquín Aguirre El juez instructor Y otra, pues el registro Del CTA Antes de nada Para Como si fuéramos todos Iniciados Que lo somos Porque he visto que hay dudas Quisiera que nos explicaras tú Como si no supiéramos nada ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace un juez instructor? ¿Y dónde va Lo que hace ese juez instructor Recogiendo Todas las pruebas ¿A dónde va y dónde se juzga? Para los que Los que no sepamos O los que no saben Vamos a ver Os voy a ser rápidos De cómo es un procedimiento penal Similar al que está sucediendo En el FC Barcelona Aquí se inicia Con una denuncia De Fiscalía Fiscalía Manda una denuncia Al juzgado instructor En este caso Turnan la denuncia En el juzgado número uno De instrucción de Barcelona Y en ese momento El juzgado de instrucción de Barcelona Lo que decide Es aperturar diligencias Manda a la policía judicial Dependiente de Barcelona Una serie de diligencias Que investigue sobre todo Los pagos de dos empresas De Enrique Negreira Y a partir de ahí Hay una sucesión De diligencias ¿Qué pasa? En ese momento Se personan las partes acusadoras Acusación popular Como ya saben ustedes Estrada Fernández Y acusación particular A ver si meto la pata Porque de memoria Liga de Fútbol Profesional Real Federación Española de Fútbol Y sobre todo La que a todos los oyentes Creo que nos interesa Real Madrid Club de Fútbol En ese momento Se presentan Dos recursos Primero Admiten las acusaciones particulares Del Real Madrid Eso fue en mayo Creo El 26 de mayo 2013 Admiten las acusaciones De Real Madrid Club de Fútbol De la Liga de Fútbol Profesional Y en ese momento Hay varios recursos Sobre todo De una persona física JMB Y de otra persona Que es la persona jurídica FCB En este caso Fútbol Club Barcelona Y Bartomeu El juez Por medio de un auto Admite Y perdón Inadmite Los recursos De Fútbol Club Barcelona Y de Bartomeu Y consiente La personación De acusación Particular Del Real Madrid Quita de la ecuación Creo que al CSD Por ser Entre comillas Parte Interesada Porque yo considero De que la Federación Española De Fútbol Es un órgano privado Con función pública Que es lo que Vamos a explicar Más adelante Para que sepáis Por qué el juez Determina El delito de cohecho Eso es A partir de ahí Estamos en el procedimiento actual Es decir Emite un auto En agosto Y él ya da una pista Indicando De que la situación De este ilícito penal Puede dar lugar A otra relación A otro ilícito penal Es decir El famoso delito de cohecho Eso es Porque vimos que el juez Emitió varios autos El de delito continuado En corrupción al deporte El delito de falsedad documental El delito de administración desleal Y ahora Efectivamente Este de cohecho Se considera Lo que a mí Me ha llamado la atención Es que Cuando salió Que esto lo habló Además Miguel Ángeles Que se considera cohecho Al determinar Que el CTA Es un organismo Privado Pero con función pública Efectivamente Y que Pero Porque claro Los que reciben subvenciones públicas Y tiene Tiene funcionarios Trabajando allí Y además Mantiene El delito de corrupción deportiva Entiendo ¿Verdad? Es que yo Vamos a ver Yo en el delito de corrupción En el ámbito deportivo Yo discrepo un pelín Del juez instructor Porque yo soy un poco En el derecho No me gusta El derecho Encajonarlo A mí me gusta Que el derecho Tenga margen De interpretación El 286.4 Habla de Las personas Que pueden cometer De manera pasiva Este delito Habla de Árbitros Jueces Jueces Jugadores Y administrativos De los clubs Y el juez Aquí en este auto Habla de números Clausus Por eso Él puede determinar De que no existe delito De corrupción En el ámbito deportivo Porque entre esos números Clausus No están nombrados Los dirigentes De los árbitros Pero yo voy más allá Yo digo Vamos a ver Yo creo que El estamento arbitral Es un estamento piramidal Y yo creo Que cualquiera De los que cometa Es el delito De corrupción En el ámbito deportivo Puede ser Encajonado En el 286.4 Sé que es una interpretación Muy literal Yo me he leído Una tesis De la Universidad De Alcalá Y una monografía Y hay varios autores Que defienden mi tesis Hay otros que dicen Que no Que no Que si no son Los números Clausus Estes cuatro personajes Los que cometen El delito Desde su ámbito pasivo Que no puede dar lugar Al delito En corrupción En el ámbito deportivo Por eso Por eso Como persona jurídica Tenemos a Bartomeu A Rosel Y a Negreira Padre e hijo Evidente Y creo que hay Dos personas más Creo que hay Dos directivos más Del FC Barcelona Vamos a ver Aquí tener en cuenta Que en el último auto Se desvió por un lado El banqueo de capitales Que va a ir por una causa Porque es el más complejo Es el más complejo En cuanto a la instrucción Porque Ricardo Determinar dónde fue el dinero Final Va a ser muy complejo Y por otro lado Los pagos De las dos empresas De Negre Los pagos Del FC Barcelona A las dos empresas De Negre Irá que ese procedimiento Va a ir Yo creo que Un poquito más rápido Por eso Hicieron Dividieron Yo creo que también Las dos piezas hicieron Es la manera De La es que si te metes En el tema De perseguir El banqueo Es imposible Yo creo que Nunca se va a conseguir Saber con totalidad Nada de eso Recordemos Que el juez Dijo Que en el CTA Existía una corrupción Sistémica Recordemos Que el club El FC Barcelona Está imputado Como persona jurídica Explícanos Esto de persona jurídica ¿Qué significa? Vamos a ver En el 2010 Se mete en el código penal El tema De que puedan ser Investigados Antiguamente Bueno yo estudié Por la ley De enjuiciamiento civil Y antes le llamábamos Imputados Solo le llaman Investigados La figura De la persona jurídica En el 2010 A partir de ese momento En el código penal Se puede Investigar A las personas jurídicas Cuando cometan Ciertos Ilícitos penales Que pueda dar lugar Que sean Cometidos Por las personas jurídicas En este caso La corrupción En el ámbito deportivo Que puede dar lugar A ser cometido Por una persona jurídica Es decir Una entidad deportiva Hoy escuché Pero es que claro Me mandaron tantos Tantos privados Y tantos whatsapps Que es que hoy Mi móvil Lo he recargado Tres veces De que vi Unas declaraciones De que decía Que como el tema Era similar Al caso Sasuna Porque vamos a ver Yo me he leído La sentencia De la Audiencia Provincial De Navarra Y del tribunal Yo empecé por ahí Yo empecé Mi tesis Por ahí Tengo primero Jurisprudencia Después doctrina Y después Los recortes de prensa Que pude haber leído Porque yo no tengo Acceso a los autos Del caso Negreira Con lo cual He leído Algo O un tuito Algo De que decían Que el Barcelona No podía ser Condenado Porque era el tema Similar Al de Osasuna Y yo creo Que haciendo Haciendo un símil Gallego Mezclar A ellos Con cebolas Es decir No puedes comparar No puedes comparar No puedes comparar El hecho De que De que el ilícito penal Lo cometan Los directivos Como persona física Porque yo como Yo imagínate Que tú y yo Somos directivos De un club Ponle Cospedriños De arriba Y que nosotros Con nuestro dinero Voluntariamente Le digamos Al árbitro Del último partido O al que Manda dentro De los árbitros Al de la federación Provincial O lo que sea Compramos Te compramos Por X dinero A que tú Como miembro De la junta directiva Emitas una factura Y pagues directamente Desde el dinero Del club Tú que estuviste En una directiva Sabes la diferencia Pero claro Hay veces que la gente No quiere entender La diferencia Yo aún hoy No me No acabo de entender Cómo se le ocurrió Encima Facturarlo Y pretender Yo no lo doy entendido Ricardo No lo doy entendido Porque tú sabes Cómo va la contabilidad De un club Todas las notas Van por medio del club Es decir Yo no Con lo cual A mí me cuesta Muchísimo Entender eso No lo doy No tengo explicación Para eso Ni tú ni nadie Bueno Recordemos Que el juez Expulsó a la Federación Española de Fútbol De la causa No al CSD Al CSD Creo al CSD ¿No fue la federación también? Yo creo que al CSD Yo creo que la federación Está dentro todavía No lo sé Yo creo que sí Sí Personada Pero bueno Es igual Por motivos obvios De su relación Ah sí Tiene razón Tiene razón Ricardo Creo que Sí Creo Sí Sí Tiene razón Pero Que por cierto Vamos a ver cómo le afecta esto A Medina Cantalejo Porque por lo visto El juez no quedó muy convencido De la declaración de Cantalejo Pero bueno Sin embargo El Real Madrid Si le permitió Lógicamente Seguir En la acusación particular Pues oye Pues es una de las partes Más perjudicadas Evidentemente El juez considera A efectos legales Que esto es algo Que es nuevo Que yo más o menos La causa me la había leído Y tal Yo te hago preguntas Así como Como decimos en Galicia Como si fuera un boviño Pero para que la gente Entienda bien Como funciona La figura A efectos penales Considera como funcionario A Negreira Y esto sí que me ha sorprendido Mucho Porque Claro Como decíamos antes Que el CTA O sea la federación Tiene función pública Pues este hombre Por ser un cargo De los árbitros Lo considera Como un funcionario A efectos penales Por lo que he leído Esta mañana Sí No Él dice Que son empresas privadas Con servicios públicos Y sobre todo Lo considera Que tiene las funciones Valga la redundancia De un funcionario público Es evidente Vamos a ver Vosotros si sabéis La estructura Vosotros si sabéis La estructura Vamos a ver Partimos una estructura Piramidal Ministerio de Cultura Y Deporte Bueno no le llaman Ahora le llaman Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura Delega en las federaciones Teóricamente Las organizaciones De las competiciones Por eso Algunas competiciones Son organizadas Por la Federación Española De Fútbol Y a su vez La Federación Española De Fútbol Le encarga A una empresa privada El FP Que el fútbol profesional Es decir De primera y de segunda división El dinero De las federaciones Como tú bien has dicho antes ¿De dónde proviene? Pues proviene De dinero público Con lo cual En cierta manera Además el juez Lo explica muy bien Aplica la ley del deporte Habla perfecto De lo que se diferencia Y lo que se determina En las federaciones Y lo incardina Dentro de que es Una empresa Vuelvo a insistir Una empresa privada Con función pública Y los miembros De esa De esa Del FTA Evidentemente Tienen una función pública Elba Además se apoya En una sentencia De la justicia italiana Por lo que dijo Y además Está corroborada Por el Por el tribunal europeo Por lo tanto Hay jurisprudencia Para Para obrar así No, ya aplica La ley del deporte Ojo Que la ley del deporte Ya define las federaciones Sí, bueno Evidentemente Eso también Claro que sí Y ahora quería llevarte Una reflexión Pero esto ya más En Petit Comité ¿Tú no crees Que Con este tema De cuando estuvo Albert Soler En el CSD Y se cambiaron Se cambió la ley Los plazos Para que todo A día de hoy Pues esté prescrito Y demás A mí me da la sensación De alguna manera Que el juez Está buscando Algo Sólido Donde poder Trincarlos Para poder presentar Pruebas Consecuentes Para Si no puede ser Por alguno de estos Delitos que hemos dicho O continuada La corrección Al deporte Falsedad documental Administración desleal Este de cohecho Trincarlos por algo Porque si no Claro Los plazos en España Supuestamente Está todo Vamos a ver Quiero puntualizar Un detalle La modificación De la ley del deporte No corrigió En ningún momento Los plazos de prescripción Son los mismos En la ley del deporte Actual modificada Que los de la ley De 1990 Ese detalle Es importante Destacarlo Porque para Ya te lo he dicho Alguna vez Creo Sí, sí, sí Yo Ese detalle Es bastante importante Porque determina El tema de la prescripción En este tipo En este tipo de delito La pregunta Que me está realizando Pues no la sabría contestar Yo creo que el juez Está realizando Una instrucción impecable Está metiendo Todos los tipos delictivos Todos los tipos delictivos Todos los tipos delictivos Y creo que Que se está realizando Un trabajo Para mí excelente Para llevar a cabo El siguiente paso Que son las diligencias testificales Que yo ahí es donde veo Que en este caso Las defensas Están metiendo la pata Hasta el fondo Si eres un buen penalista Si eres un buen penalista A las partes No hablan Hasta el día del juzgado Hasta el día del juicio Y otro consejo Y otro consejo Que yo daría Es que hablen solo A las preguntas De sus abogados En el juicio Porque si no Es imposible Es imposible Realizar una defensa Adecuada Yo por ejemplo La intervención Del presidente Del Barcelona Yo como si soy Sus abogados Le digo No salgas ahí A nada Y si sales Te doy un folio Y lees el folio Y te vas Porque claro Ahí hablaron muchos Vamos a ver Además en uno de los autos El juez Ya va a determinar El camino Por donde van a seguir Las diligencias testificales Es decir Ya está dando la pista La pista va a ser Que va a solicitar La testifical De ciertos miembros Del colectivo Directivos Etcétera Etcétera Pero aún queda mucho Aún queda muchísimo No yo lo que me refería Es que El juez Está buscando Todos los resquicios Para tener la máxima Información posible Efectivamente Exponer todos los delitos Que se han cometido Y trincarlos Por algún lado Porque lo que está claro Es que lo que pretenden Existen Los citas Oye Y después también es verdad Que si la ley en España No los condena Porque está prescrito Lo que Si son condenados Por algunos de ellos Lo que está claro Es que la FIFA Y la UEFA Van a tener que entrar Quieran o no quieran Porque ya tienen base Para sancionarlo Solo faltaría que sancionaran Es que yo creo Que la sanción más dura Va a ser la sanción deportiva No va a ser la sanción Vamos a ver El código penal El código penal En su articulado Habla de multa Habla de disolución De la empresa Habla de cesar De actividad de cinco años Eh No va a suceder Pues no sé No sé Vamos a ver Yo prefiero ir paso a paso Y ser muy prudente Ser muy prudente Creo en la presunción De inocencia también Es decir En un procedimiento penal Lo que hay es que desvirtuar La presunción de inocencia Y eso es lo que está haciendo Un buen juez instructor El juez instructor Como tú bien has dicho Lo que tiene que intentar Es hacer Buscar el máximo Las máximas pruebas Para desvirtuar La presunción de inocencia Y que se aperture Un juicio oral Y ahí que determine Sí, sin duda Además Desde que el juez Aguirre Entró En el caso Desde luego Ha avanzado rapidísimo El tema de partir El caso Para agilizarlo Joder Es que se ha visto Un cambio tremendo Y desde luego Yo por lo que hablo Con gente Que ha tocado este tema Todo el mundo me dice Que es un gran juez Y muy diligente A la hora de trabajar Y bueno Vamos a ver Lo que sucede Pero bueno Después sale Gilmarín Y dice que es el Madrid Aquí va allí Esto no dice nada Pero bueno César Fue un placer tremendo Te tendré más veces por aquí Creo que la gente Ya ha quedado Ya se ha dado cuenta De quién es el que sabe De esto realmente Y es una buena Yo voy a aplicar una frase gallega También Bueno una frase de Descartes Pero también gallega Yo sé que no sé nada Yo sé que no sé nada Tenemos que quedar Para comer el pulpo Ahí en Carballinho Hombre eso está hecho Para mí será un placer Hombre Tú eres del Carballinho Y yo soy de la Cañiza Carallo Pues te quedan Te quedan 25 minutos en coche Como mucho Como mucho Bueno de Santiago Vivo en Santiago Tampoco hay tanto Bueno de Santiago Con la autovía 40 minutos Que aquí la gente piensa Lo bueno de todo Ricardo Es que cuando descubren Galicia Se van enamorados Porque es que Claro Piensan que es la Galicia De los años 80 Ricardo Y quedan totalmente Alucinados Yo por las redes sociales Una de las cosas De las redes sociales Es el placer De recomendar sitios Y mucha gente me escribe Para recomendarme Sitios donde comer Y sitios que visitar Y es que me enorgullece Ver como sale La gente contenta de Galicia Me enorgullece Sinceramente Soy muy gallego ¿Qué le voy a hacer? Ricardo Soy muy gallego Soy muy gallego La morriña En un paraíso A mi mujer le pasa igual Victoria Cuando vea esto Diría pues es que Es súper súper gallega En eso Quiero decir Somos gallegos Es nuestra manera De ser españoles Pero Tenemos una tierra Maravillosa Vivimos en un paraíso Temperatura Gastronomía Paisaje No Ricardo Que llueve mucho Que se come mal Que las playas Están en el agua muy fría Es que venga Es broma Es broma Es broma Un abrazo muy grande César Un abrazo muy grande Es broma Es broma Hasta luego Hasta luego